¿Qué te ganas con verme llorando? Me arrancaste en celano en pedazos Y ahora en tu lloro me deja morir No te vayas mi amor, te lo rompo Y te quiero, mi hermosa venido Y los besos que pienso la quiero Quiero encarar el tiro y llenme a los dos Si me matas no me mueres Pero te abonentaré una carta en mi guía a ti Hay quien sepa que aunque tarde ya Que jamás te viste en tu lugar de mi Si la muerte me da dieras tú Con el precio de tu corazón Si la muerte me da dieras tú Morar con un gran prisionero Más feliz que yo No, 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 no Suena y dice así Aún solito loco Y ya es complicated Ya no, 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 hay No, no, no Aún como por el femenino loco Aún porque por persona Hay quien vivió por aquí amingo por aquí Me había quieto por aquí Y mi ambas Vida, que por persona ¡Vamos! De las aguas tan amigas de pelicienza cuando dame para Que su pompona los sea loco Tiene ocho años en el desnistrána y Acotito loco, acotito loco Cuidado lo que te pica y pica en esa luz Acotito loco, acotito loco Para mí me quiere ver el grupo San Saluso Acotito loco, acotito loco Cuidado lo que te pica y pica en esa luz Acotito loco, acotito loco Para mí me quiere ver el grupo San Saluso ¡Tanía de ella y Angeli! ¡Vasila con ese cordeón! ¡Gracias! 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 Si te vas, no tengo gente de infance, te buscaría y con cariño voy a mostrarte que te quiero, voy a adorarte. Si te vas del cielo y a las estrellas, están llorando por tu partida Pues yo sabía que sufriría y moriría Por la noche, por la luna, lloraré, si tú te vayas, dañadas las estrellas Por el sol se marchan, muy oscuros el día y las flores morirán No tenga pena corazón, si tú te vas, si tú te vas Si te vas, no tengo quien te reemplace, te buscaría y con cariño voy a mostrarte Que te quiero, voy a adorarte Si te vas del cielo y a las estrellas, están llorando por tu partida Pues yo sabía que sufriría y moriría Por la noche, por la luna, lloraré, si tú te vayas, dañadas las estrellas Por el sol se marchan, muy oscuros el día y las flores morirán No tenga pena corazón, si tú te vas, si tú te vas Por la noche, por la luna, lloraré, si tú te vas, dañadas las estrellas Por el sol se marchan, muy oscuros el día y las flores morirán No tenga pena corazón, si tú te vas, si tú te vas Por la noche, las estrellas, brillan por mi chiquita Por la noche, las estrellas, brillan por mi chiquita La noche, la noche, yazan ah Oela, la noche, la noche Se vinieron, se vinieron, se vinieron Para ella con ella pensé en una caída Tanto que mi limona necesita Mi vida es tan pura y llena de alma Y yo sonrisa con señas de pedir Se vinieron, se vinieron, se vinieron Para ella con ella pensé en una caída Tanto que mi limona necesita Mi vida es tan pura y llena de alma Y yo sonrisa con señas de pedir Sabes tocar y parece bailar y me invito a 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 bailar Ay, mi la carita La alma, la cara carita Su la carita morada de cerquita La alma, la cara carita Tiene la carita de un amor de tan bonita Tiene la carita de un amor de tan bonita Tiene la carita de un amor de tan bonita Tiene la carita de un amor de tan bonita Tiene la carita de un amor de tan bonita Tiene la carita de un amor de tan bonita Tiene la carita de un amor de tan bonita Ay, mi amor te pedí, ay, de la cumbre piensa en mi la carita, porque mi ritmo la gentecita, tu vestir es tan pura y era mi alma, y no sabes a donde se me despego. Ay, mi amor te pido, 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 ay, mi amor te pido. Ay, mi Nacarita, Nacar, Nacar, Nacarita, soy la belleza morada que es cerquita, Nacar, Nacar, Nacarita, yo la California por ser tan bonita. Ay, mi Nacarita, yo la California por ser tan bonita. Ay, mi Nacarita, yo la California por ser tan bonita. Ay, mi Nacarita, yo la California por ser tan bonita. Ay, mi Nacarita, yo la California por ser tan bonita. Ay, mi Nacarita, yo la California por ser tan bonita. Ay, mi Nacarita, yo la California por ser tan bonita. Ay, mi Nacarita, yo la California por ser tan bonita. Ay, mi Nacarita, yo la California por ser tan bonita. Ay, mi Nacarita, yo la California por ser tan bonita. Ay, mi Nacarita, yo la California por ser tan bonita. Ay, mi Nacarita, yo la California por ser tan bonita. Ay, mi Nacarita, yo la California por ser tan bonita. Ay, mi Nacarita, yo la California por ser tan bonita. Ay, mi Nacarita, yo la California por ser tan bonita. Ay, mi Nacarita, yo la California por ser tan bonita. Ay, mi Nacarita, yo la California por ser tan bonita. Ay, mi Nacarita, yo la California por ser tan bonita. Ay, mi Nacarita, yo la California por ser tan bonita. Ay, mi Nacarita, yo la California por ser tan bonita. Ay, mi Nacarita, yo la California por ser tan bonita. Ay, mi Nacarita, yo la California por ser tan bonita. Ay, mi Nacarita, yo la California por ser tan bonita. Ay, mi Nacarita, yo la California por ser tan bonita. Ay, mi Nacarita, yo la California por ser tan bonita. Ay, mi Nacarita, yo la California por ser tan bonita. Basurita, mi amada señorita, voy a portar a esta pollita, yo me pierdo en el mismo Conedita, junto para mi chiquita, la pena no te te quita, pero también no lo obvio Está tan lento, un rato pero me miento, es que yo la llevo dentro, a pesar de tu traición Está tan lento, un rato pero me miento, es que yo la llevo dentro, a pesar de tu traición Baja 7 de la mañana tempratito a dormir, sé que llego a mi cama y la puerta puedo abrir Mis amigos me despiertan, otros no me miento a ti, esta larga tomatera, nunca llegará a sentir No sé ni qué día es hoy, de ayer, como ya me acuerdo, hoy tengo moderación, es algo que yo no entiendo Para mi vestido es normal, llegar a mi casa rara, el motivo esencial, es por culpa de tu engaño Conedita, con una chica bonita, me pierdo en la cervecita, en el vino y en el rostro Pasurita, me llama la señorita, voy a portar a esta pollita, yo me pierdo en el mismo Conedita, junto para mi chiquita, la pena no te te quita, pero también no lo obvio Tratamiento, yo trato pero me miento, es que yo la llevo dentro, a pesar de su traición Y sigue sonando, el grupo que te gusta, los pincianos, el vino A las 7 de la mañana, tempratito a dormir, sé que llego a mi cama y la puerta puedo abrir Mis amigos me despiertan, no traerlos de compartir, se alarga tu manera, nunca llegarán a sufrir No sé ni qué día es hoy, de ayer, como ya me acuerdo, hoy tengo moderación, es algo que yo no entiendo Para mi vestido es normal, llegar a mi casa rara, el motivo esencial, es por culpa de tu engaño Pasurita, me llama la señorita, voy a portar a esta pollita, yo me pierdo en el mismo Conedita, junto para mi chiquita, la pena no te me quita, pero también no lo obvio Tratamiento, yo trato pero me miento, es que yo la llevo dentro, a pesar de su traición Y sigue el ritmo, sigue el ritmo A las 7 de la mañana, tempratito a dormir, sé que llego a mi cama y la puerta puedo abrir Mis amigos me despiertan, no traerlos de compartir, se alarga tu manera, nunca llegarán a sufrir No sé ni qué día es hoy, de ayer, como ya me acuerdo, hoy tengo moderación, es algo que yo no entiendo Para mi vestido es normal, llegar a mi casa rara, el motivo esencial, es por culpa de tu engaño Pasurita, me llama la señorita, voy a portar a esta pollita, yo me pierdo en el mismo Pasurita, junto para mi chiquita, la pena no te me quita, pero también no lo obvio Tratamiento, yo trato pero me miento, es que yo la llevo dentro, a pesar de su traición Que me quita, con una chica bonita, me pierdo en la cervecita, y en el vino y en el ron Pasurita, me llama la señorita, por culpa de esta pollita, yo me pierdo en el mismo Pasurita, junto para mi chiquita, la pena no te me quita, pero también no lo obvio Tratamiento, yo trato pero me miento, es que yo la llevo dentro, a pesar de su traición Y nos vamos, junto con tu grupo que te gusta Y te he 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 de una flor, no lo quieras de mi amor, la primera carta en la que ella me mandó, la segunda parte yo me mandé con tentación, pero ya no encontré mi carta, la primera carta en la que ella me mandó, la primera carta en la que ella me mandó, en mi carta yo le pido, que perdone mi error, es el pobre en este mundo, pero ya no la leyó, con tentación, pero ya no lo que me mandó, sonido, sonido cuando te reconozco, Me preguntan ustedes, ¿de por qué guardo esta flor? Es que es una flor que nació de nuestro amor La primera gana dice Que me olvide de tu amor Que lo nuestro fue un sueño Y que este sueño terminó En mi carta yo te pido Que perdone mi amor De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Esa batería es la que suene Algo hasta arriba arriba Maldito oye Suena paloma Buena paloma, buena Buena paloma Yo volaré hoy que una paloma Yo volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volabas tú Y me dijeran por donde volabas tú Buena paloma, blanca, buena Y me dijeran por donde volabas tú Y me dijeran por donde volabas tú Me marcharé Fumos, felices rotos, sin separarnos Fueron festivos, cielos, sol y mar Solo quedaron recuerdos, tristes por ser tan lejanos Mejor yo quiero campanas, campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más Me marcharé Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Eso es rico, es rico ¿Cómo dice que va a ti? Así es Vuela, vuela, vuela Ilsa, vuela Esa por Vuelva ¡Ahín no va a ser después! Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela ¡Así, así, así, así!